¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué pasa, chavales? Aquí Deino. Estamos en un nuevo vídeo de 15 años de Minecraft. Ya sabéis que estamos pasándonos este mapa de aventuras completito. Y tenemos aquí a... ¡Cookie! Y a... ¡Nefi! Que son nuestras mascotitas. Como ya sabéis, estamos completando este de cuevas, ¿vale? Tenemos de momento poquitas... ¿Estás tú como a tu hostia, no? ¿A tu alto? Tenemos de momento poquitas pegatinas, pero bueno, vamos a ir consiguiendo todas en el día de hoy. Así que vamos a empezar. Lo dejamos aquí en el último día. Tendréis por aquí, por los lados, más información de vídeos anteriores. Para que podáis verlo todo. Y por cierto, he mejorado un poquito porque este Minecraft no ocupa toda la pantalla. Así que he puesto ahí un cartelito y tal. Yo creo que queda bastante guay. Así que... Venga, vamos a empezar a leer y a ver qué minijuegos hay por aquí. Y lo vamos haciendo. Así que, nada, vamos a leer. Venga. Fósiles. Cava hondo y tal vez encuentres fósiles. Es decir, los restos de criaturas antiguas. Tanto si estás excavando en los desiertos como en los pantanos, los fósiles le darán un toque verahistórico a tus aventuras. Vale. Esto parece que es lo mismo. ¡Eh! 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 ¡Pegatina, chicos! Pegatina recogida. Amatista. Genial. Una menos. Vale. Esto es la típica caverna esta de Amatista. Esto pone lo mismo, si no me equivoco. Sí. Así que... Solo tenemos que leer la de Amatista. Geodas de Amatista. Estas raras formaciones son el deseo de cualquier minero. Además de ser atractivas, las geodas de Amatista contienen ingredientes fundamentales para fabricar catalejos y cristales opacos. Es una gema que vale la pena. Solo vale la pena para el catalejo, porque el resto de cosas... Bueno, me voy a poner así, que ya sabéis que me gusta más enseñaros así el mundo, que es como más bonito. La oscuridad profunda. ¡Uh! Esto es del Wardle, chaval. Aquí nunca ha venido en el Michael normal, la verdad. Este pibe yo creo que me reventaría mil veces. ¿Estás aquí flipándolo? Vale. Creo que hay dos minijuegos. No. Por ahí se continúa y aquí hay un minijuego. Así que vamos a hacer el minijuego. A ver si... A ver si me conseguís superar. ¡Ay! ¡Cómo mueran las brunetas! A ver si me conseguís superar en el minijuego, chavales. Caos de vagonetas. Bueno, vamos a ver de qué va. Esquive y serpente a través de este amasijo ferroviario es un desafío de supervivencia de alta velocidad. Agudiza tus reflejos y despeja el camino para evitar caos. ¿Cuánto tiempo podrás sobrevivir? ¡Ojo, eh! Parece que va por tiempo, así que veamos. Creo que voy a tener como que ir pasando de una a otra, ¿no? ¿Entiendo? Tiene toda la pinta. Vale, pues de momento... O sea, me salto aquí... Vale, siempre hay que estar en la del medio. Siempre que se pueda. Me pongo por aquí. Me vuelvo aquí. Vale, esto es facilito. Voy a poner el tiempo para que lo veáis. ¡Ey! Se lo llevamos en creepers. Vale, saltamos aquí... Vale, este parece... Este modo parece facilito. Aunque bueno, ya sabéis que luego se complican. Porque en el anterior vídeo hicimos el típico este de que hay una bolita y varios cazos en los que se van moviendo. Y oye, llegamos a la ronda 17 que no es un moco de pavo porque si habéis visto el vídeo, si no os recomiendo ir a verlo, es una locura la velocidad que pilla al final. Y es difícil. Así que bueno, aquí seguramente nos acaben matando cuando nos equivoquemos de lado y saltemos... En vez de a la derecha, saltemos a la izquierda y hubiese que haber saltado al otro lado, ¿sabes? Que no nos da tiempo a hacer el cambio. Pero bueno, de momento vamos bastante bien. Me podría echar incluso un poquito más para atrás. Para tener más margen de visualización. Vale. Vale, oye, pues ya llevamos un minuto. O sea que bastante bien, bastante facilito. ¡Uepa! ¡Yepale! 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 Cuidado que ya parece que empieza a complicarse. Vale. Ya sabéis que quiero que en los comentarios, si estáis jugando este mapa, que ya sabéis que es gratuito por el 15 aniversario. Aunque no se juega en el Minecraft normal, se juega en el Minecraft este que es la aplicación. Cuidado que se me va a liar. Eh... Esto es a lo que me refiero. Si hubiera saltado a la derecha, seguramente hubiera muerto. Eh... Me gustaría que... ¡Oh! Vale, vale, vale. Que tengo como vidas. Vale, pues hasta aquí. 1.41. Y nos dan la pegatina. Perfecto. Pues a ver si me conseguís superar, chavales. 1.41. Ahí lo tenéis. Si me superáis, ponedlo en los comentarios y poned el tiempo que habéis hecho vosotros. Así nos comparamos entre unos y otros. Vale, pues oye, esta parte de aquí la tenemos completa. Así que vámonos a la siguiente. Que entiendo que es por aquí. Vale, más dinamita. Eh, me puedo bajar por aquí al parecer. No, no me puedo bajar. Vale, tenemos aquí una manivela. Que obviamente va a hacer algo. Pero no sé el qué. Vamos a activarla y vemos. Ah, el ascensor ya está aquí. Entonces lo pulso desde dentro. ¡Oh! Es un ascensor. ¿Estos son en Minecraft real? ¡Oh! Una pegatina. Eh, no, no, no. Hay que volver a subir. Hay que volver a subir. Qué cabrones. Había una pegatina ahí. ¿Dónde está? Aquí. ¡Eh! Vamos, chaval. Esta pegatina estaba aquí oculta, eh. Vale, volvemos a bajar. Tío, no sé por qué no me deja. Sí, que el ascensor está aquí, pero yo quiero bajar, ¿sabes? Ahora. Tenía que como que salir y entrar. Qué traidores, eh. Que no me lo avisaban. Vale, esto no sé si se puede hacer en Minecraft real. Esto es como una especie de tutorial, ¿vale? Para los que no hayáis visto ningún otro vídeo anterior. Nada más, si no habéis visto los otros vídeos, no sé qué hacéis viendo este, la verdad. Eh, vale. Vamos a ver qué más puede haber por aquí. Nada interesante. Aquí hay otro juego. Ahora lo haremos. La salida. Y vamos a ver por aquí porque no me van a dejar pasar. ¡Ostras! Sí, sí, sí que me dejan pasar. Vale, 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 vale. Pues vamos a hacer primero el minijuego este. La verdad es que este mapa está guapísimo, tío. Como todos sean así, no voy a parar de jugar a Minecraft. Eh, vale. Tenemos aquí ores. Minerales o, bueno, mejor dicho, minerales. Aquí está la peña picando. Como mola, eh. Es que está súper chulo, tío. Vale, pues a ver, cuéntame. Excavar profundo. Coge tu pico de confianza y pon a prueba tus habilidades de minería. Excava hasta el fondo lo más rápido que puedas para llegar a la cámara del tesoro. Ten cuidado con la lava y con los demás peligros que podrás encontrarte por el camino. ¡Ojo, eh! A ver qué hay que hacer exactamente. A ver, tendré un pico. Vale, tengo un pico. ¿Puedo picar todo? Ah, no, vale. Tengo que picar para abajo. Pues picamos para abajo. Cuidado con la lava, me han dicho. Vale, esta lava no me hace daño. Esta lava sí, esta lava sí. No se mueve la lava, no entiendo. Vale, o sea, la cosa es no caer encima de la lava. Vale, vale. Aquí sí que se me lía. Aquí sí que se me lía. Aquí sí que se me lía. Vale, la anclamos ahí. Mierda. Vale. Eso lo hacemos por ahí. Vale, picamos, picamos, picamos. Buah, la grava esta me la lía, parda, eh. Vale, aquí ya puedo picar para abajo. Picamos, picamos, picamos. Vale. Piedra. ¿Esto qué es? No sé qué es. Vale, eso es lava. Vale, aquí parece que no hay la lava. Así que podemos hacer así. Aquí, vale. De locos. Entiendo que hay que bajar abajo del todo, ¿no? Más piedra. Nos tiramos. Vale, un poquito de luz, me viene bien. ¡No! Me ha dudado. Ah, en cuanto me toca pierdo. Vale, vale. He pillado, he pillado. Voy a saltar. Quiero volver al mismo sitio, porque estábamos bastante bien aquí, donde estábamos. ¡Soy gilipollas! Vale, no pasa nada. Me tiro por aquí, salto por acá, me tiro por aquí, me tiro por acá, y aquí no me tiro. Porque me tiro más bien aquí. Vale. Por ahí no podemos bajar. Por aquí sí. Este minijuego es raro, ¿eh? Pero bueno, está interesante. Vale, ahí tenemos más lava. Me voy a poner aquí, entonces. Pues casi me vuelvo a caer. Vale, parece que ya esto está todo petado de lava. ¡Eh! Se acabó el tiempo. ¡No me digas! Pero, ¿qué hay que hacer? No me queda claro. Coge tu pico de confinio, buena aurora, y acaba hasta el fondo lo más rápido que puedas para llegar a la cámara del tesoro. Ten cuidado con la lava. Uff, ¿y dónde está la cámara del tesoro, tío? Claro, es que no. Picar hacia abajo es un canteo, ¿eh? Vale, vamos a picar... Vale, ¿y aquí por qué hay este material? Uy, cuidado que no quiero hacer nada. Vale, aquí nada. ¿Me puedo tirar por aquí? Vale, 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 vale. Esto nunca lo habíamos encontrado antes. Se me va a caer por ahí la lava, tío. Me cago en... Cuidado que no quería hacer así. Vale, vamos por aquí. Me tiro. ¿Vale? ¡Oh! Esta será la cámara del tesoro, ¿no? ¿No es esto? Coge la leche. Vale, aquí hay más cosas. Oye, ahora estamos encontrando un montón de cámaras. Que antes no habíamos visto. Vale. Eh... ¿Para? Entiendo que tengo que seguir bajando, ¿no? Nada. No sé, tío. Por aquí, por este lado, habrá algo. Tampoco. Ostras, cuidado que habéis en un día. No me da la lava, ¿no? Saltamos aquí. Y bordeamos. Vale, aquí tenemos el límite. Uf, estoy un poco encerrado, ¿eh? Un poco bastante, además. Pues nada, vamos a subir un poco, porque aquí parece que está demasiado... Hay demasiado lava. Uf. ¡No! Tío, quiero subir. Nada, tío. Se acabó el tiempo. Me cago en. Ostras, tío. Esto es muy difícil, ¿eh? Vale, hemos picado esta zona. Había tres cámaras hacia abajo, pero no era ninguna. Hemos picado allí. No había nada. Eh... Vamos a picar entonces aquí. Ojo. Vale, hemos encontrado otra diferente. Amatista. Vale, otra diferente. Otra diferente. Ojo. Es un cofre. No hay nada. Vale, aquí no puedo picar hacia ningún lado, más que para acá. No, está todo petado. Para abajo. Vale. Esta no estoy entendiendo cómo se hace, tío, porque... Es como que aquí ya he llegado al límite también otra vez. Porque aquí abajo ya solo hay arena, yo creo. O aquí va a haber algo aquí abajo ahora. Es que yo creo que aquí ya solo hay lava, ¿sabes? ¡Ojo! ¡Ojo! Oye, pues al final hemos visto todas las salas, yo creo. Toma ya, chaval. Qué chula. Vale, ¿nos dan pegatina? Sí, nos lo han dado ya. Vale, vamos a ver el libro. Tres. Vale, nos quedan solo cuatro, ¿eh? Nos dará tiempo. Yo creo que sí. Si nos damos un poquito de prisa, a lo mejor nos da tiempo. Pero ya sabéis que aquí vamos con la calma, porque lo que queremos es disfrutar de este mapa de aventuras que está guapísimo. Así que vamos por aquí. Ojo, un wardle. Petrificado. O sea, una escultura. Chulo, ¿eh? Están los cuadros como infectados. Vale, a ver. Pizarra abismal de oscuridad profunda. La oscuridad profunda es un lugar genial para construir, pero que presenta numerosos periodos para recoger objetos. Cuenta con una gran variedad de bloques sombríos para que los encuentres. ¿Para que los encuentres o para que te encuentres? Para que los encuentres. ¡Ostras! Vale, vale. Tranquilo, tranquilo. ¡Qué guapo! ¡Ah, que me puedo meter aquí! ¡Qué guapo! Vale, esto si tocas la campana... ...sale el wardle. ¡Madre, chaval! ¡Micharraco, eh! No sabía que se metía bajo tierra. Vale, aquí tenemos... ...otra. Aquí tenemos otra. A lo mejor tengo que dar a los tres a la vez, ¿eh? Para que me den algo. Ah, que solo sale de uno. Vale, vale. Entiendo que esto es para moverlo de un lado a otro. Ah, pues a lo mejor con esto... ...es fácil... ...es fácil... ...eh... ...que no te mate, ¿no? Alkaide. El custodio es el formidable guardián subterreno de Minecraft. Este ser ciego, pero sensible, acecha en la oscuridad profunda y responde ferozmente a las vibraciones de los ruidos. Supone un desafío incluso para los aventureros más valientes y pondrá a pruebas tus habilidades de evasión y tu estrategia. Ten cuidado porque el custodio exige respeto y no hagas nada de ruido. ¡Ey! Mira. La pentina del Alkaide, que es el guardián en inglés, entiendo. Y esto... Eh... Pizarra abismal de escuridad profunda. Descubre todos los oros de Skulk. Eh... Los catalizadores palpitan, las betas susurran y los sensores escuchan. Cada bloque es una mezcla de peligros y descubrimientos. Vale. Y esto no sé qué es, la verdad. Vale, hemos venido por ahí. Pues seguimos por aquí. Seguimos para bingo. Sensor Skulk. Estos bloques únicos detectan las vibraciones. Úsalos para fabricar trampas o intrincadas creaciones de redstone. Las versiones calibradas ofrecen un control más preciso, perfecto para el aventurero más detallista. Vale, se ofrece una especie de brújula. Ojo, un pollo. Lo envenenamos. Oh, eso ha detectado como... Se ha cogido como el alma, ¿verdad? A ver. Catalizador Skull. Este bloque único propaga betas de Skull cuando mueren criaturas cerca y transforman la zona al darle un toque espeluznante y escalofriante. Interactúa con la palanca para verlo en acción. No te preocupes, la gallina es una actriz a sueldo. Vale, a ver. Yo no he visto cómo se propaga, la verdad. O sea, la gallina se muere. Ah, vale. Y pone manchas donde ha muerto. Vale, interesante. Y, oye, pues esta zona la hemos acabado. Hemos acabado, chicos. Sí, sí, sí. Hemos acabado, solo que creo que me salte algo al principio del todo. Porque me quedan aquí... A ver, un segundo. Me queda alguna... Me quedan aquí tres por conseguir. Así que hay que conseguirlas. Claro, la cosa es que esto estaba al principio del todo, yo creo. Porque había otro camino, si no recuerdo mal. O me acabo de salir y no me tenía que salir. No, es que esto ya lo hemos recorrido entero. Vamos para la venta otra vez. Aquí es donde empezamos. Teníamos que ir recto. Y alguna zona... Vale, aquí es... Sí, sí, sí. Es por aquí. Esto ya lo hicimos. Todo esto ya lo hicimos. Todo esto también lo hicimos. Y aquí. Aquí es donde nos fuimos para un lado y no hicimos el otro. Si no me equivoco. Esto ya lo leímos. Tío, a veces que el ratón... No me repala bien, no sé por qué. Laberinto de la biblioteca. Vale, esto es lo que no hicimos. Porque al otro lado sí que lo hicimos. Así que vamos para arriba. Esto es un laberinto, se supone. Ostras, ¿esto qué es? Salas de encantamientos. Aquí ocurre la magia. Mejora a tu equipo tus armas para que sean superpoderosos. O al menos semipoderosos. Si es que no puedes encontrar 15 estanterías para obtener los mejores resultados. Lavarte de super te costará. Unas 405 cañas de azúcar y 45 de cuero. Es un pequeño precio a pagar por los equipos superpoderosos. Ve a picar ese lápiz de azul y que tanto has estado evitando. Porque también lo vas a negitar. La verdad es que el lápiz de azul y se lo vale para eso. Y ostras, un montón de caña de azúcar, ¿eh? ¿Quién no se ha hecho algún cultivo de caña de azúcar y una granja de vacas para poder hacerse las malditas librerías? Que al principio costaban bastante de conseguir. ¡Ojo! Se ha abierto una puerta secreta. Genial. Aquí hay unas escaleras que no me dejan subir. Oh, esto es el laberinto. Vale. Guay. Oh, esto es lo que se ha abierto, yo creo. La puerta secreta. Libro de encantamientos. Perfecto. A ver, quiero comprobar si esta puerta es la que ha abierto. Sí, es esa. Vale. ¿Qué me cuentas, chiquilla? Noor. Oye, aquí... Oye, aquí, aquí. ¿Alguna vez te has preguntado si estas estanterías tienen algo más que simples libros? Quizá oculten algún secreto tras sus provenientes portadas. Pues la verdad es que nunca me lo he preguntado. Aquí tenemos. Esto es la típica de... De Len. Bibliotecas. La biblioteca son tesoros del conocimiento ubicadas en las fortalezas y albergan un sínfice secreto sobre encantamientos e historia. O una brújula y unos trozos de papel extraviados. Vale, pues vamos para la parte de abajo. Nos quedan dos pegatinas y lo tenemos. Así que nos da tiempo yo creo a acabarlo en este... En este... Pues eso. En este episodio. Laberinto de la biblioteca. Ve de puntillas entre los libros y evita... Entre los libros evita a los bibliotecarios muertos vivientes y reúne los ojos de Ender para conseguir puntos. Es una disputa silenciosa. ¡Ojo, eh! Lo malo es que creo que acabamos aquí y me va a faltar una pegatina que no sé de dónde la vamos a sacar. Pero bueno. Vale, tengo que coger eso. Pero tengo que evitar a los bibliotecarios. Vale, de momento lo veo fácil. Vale, voy a coger estos. Perfecto. Voy a ir con este. Vale, me llevo ese. Un poquito así de... Vale, la parte de arriba parece fácil. De momento no ha venido ningún zombie. Cambiamos de zona. Oye, aquí a lo mejor hay alguna pegatina que tendrías que coger, ¿eh? Porque me van a dar aquí una, pero creo que me va a faltar otra aún así. Entonces yo creo que la otra pegatina está por aquí, tío. Porque no tiene sentido, porque o me he saltado algo o falto una pegatina. No, 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 no. ¿Vale? Vale, es que quiero ir para esta zona, que no he ido todavía. Pero no veo pegatinas aquí, ¿eh? Veo unas escaleras. No sé si habrá alguna manera de subir por las escaleras. Yo creo que sí, ¿eh? Tiene que haber una manera de subir a las escaleras y seguir subiendo los pisos para conseguir la moneda que me falta. Tendría todo el sentido, ¿eh? De hecho, a ver. Estoy siguiendo los caminos de madera. Y la escalera debería estar por aquí, tío. Porque no está todo conectado. Buah, me matan. Es que aquí hay una escalera, tío. Todo rara. Todo random, ¿sabes? No sé cuántos hay que coger de esto, pero bueno. Yo voy a coger todos los que pueda. ¿Para llegar a esta escalera? Claro, no puedo llegar a esta escalera. No me deja saltar. Nada, pues entonces no hay... Se acabó el tiempo. No, entonces no hay opción. Recogida, pegatina, ojo de Ender. Perfecto. Pues nos falta una que no tengo ni idea de cuál es. Esto, tío. A ver, en verdad tiene que estar en esta zona. Porque es donde la estamos cogiendo ahora. Vamos a echarle un ojillo por aquí atrás. A lo mejor me he dejado algo. A lo mejor es la típica que está en la pared y no la he visto. O algo así. Esto ya lo hice. Es que parece esto, en verdad, ¿eh? No parece... A ver, ¿cuál era...? ¿No parece esto? No, no es esto. Es que es una cosa redonda. Pero no sé qué puede ser, la verdad. A ver, ¿por aquí hemos ido? Sí, por aquí fuimos ya en su momento. Fuimos las arañas. Eh, y continuamos por aquí. Pero aquí hay otra sala. Que no sé si es que no tiene salida. No, no tiene salida, tío. Ya la hicimos. Buah, pues ni idea. Me falta una pegatina y no tengo ni idea, chicos. Pues la voy a buscar. Y ahora volvemos. Ya así acabamos el episodio con todas las pegatinas de este bioma. Vamos, de este mundo. Vale, chicos. Ya sé dónde está. Está bastante difícil de conseguir, realmente. Me he tenido que mirar un vídeo porque es súper difícil. Puede ser la pegatina más difícil hasta el momento 100%. O sea, te tienes que meter aquí. Que es verdad que te podéis meter. Pero, ostras, tío. Bueno, de hecho, tampoco me he fijado muy bien dónde estaba. Vale. Eh, no. Me caigo. Vale, ahí está. ¿Lo habéis visto? O sea, flipa. O sea, tienes que ir por aquí, por aquí. Y meterte por aquí, por toda la cara. Y conseguirla. O sea, un poco falso, la verdad. Pero bueno. Ahora sí que sí. Tenemos todas. Y casi que me voy a despedir aquí con la cabrita esta. Hola, cabrita. Mirad. Vamos a enseñarles. Tenemos. Las tres estas. Y todas estas. Así que, completado. Eh, 465 creo que era el récord que había hecho en lo de las Enderpearl. Ya sabéis. Si lo conseguís mejorar, ponerlo en los comentarios. Y si no, poner vuestra puntuación. A ver quién consigue hacer más. Y nada, nos vemos en el siguiente. Espero que os haya gustado. Like, suscribiros, comentarios. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Esperate que acabo esto!